Aleluya, con gozo, ¿cuántos están con gozo, hermanos? Eso, Aleluya, vive Jesús, vamos a seguir adorando al Señor, Aleluya. Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, y como la Padre querido, no quiero reverdecer, como la Padre querido, no quiero reverdecer, yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder, y como la Padre querido, no quiero reverdecer, como la Padre querido, no quiero reverdecer, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video